Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Al General, al Coronel Helvis, al Teniente Medina, al Mayor Ramos y a todo el equipo de desminado humanitario que han hecho un trabajo muy grande en el municipio. Casi un año llevamos 8 o 9 meses en ese proceso. Agradecer a la doctora Ley Cicere que es asesora en víctimas en el municipio de Valparaíso. La administración municipal en cabeza del señor alcalde. Todos los presidentes de la Junta y la comunidad en general que han dado el apoyo muy comprometido y muy voluntario y de corazón a toda la gente que ha estado en el proceso de desminado humanitario. Estamos próximos a concluir. En una semana o antes ya terminamos el proceso. Llevamos 8 días trabajando mecánicamente con mecanizado porque todo se había hecho manual. Hubo que intervenir una parte exactamente kilómetro 22 entre la vía Solita y Playa Rica. Había una sospecha de minas y están trabajando. Creo que en una semana o antes ya terminamos para la noticia. Hoy me encontré con el Coronel Helvis, feliz. La inauguración se va a hacer como por ahí por el comienzo de noviembre. Me dice que de pronto el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, estará en el municipio o el ministro de Defensa. Entonces, grato por eso decirle a la comunidad que ha sido un esfuerzo grande, que lo hemos hecho con recursos, trabajando, pero que ahí se van a ver los resultados. ¿En qué se beneficia la comunidad? Pues que la inversión del gobierno nacional y los gobiernos internacionales se va a ver más reflejado en el municipio, ya que quedamos libres de minas antipersonas y eso es lo que necesita para que el gobierno pueda invertir en esos municipios tan alejados del país. Señor alcalde, ¿es decir que esta buena noticia se traduce en más inversión y en un progreso para esa región de Caquetá? Esperemos que sí, porque eso es lo que nos han dicho. Entonces ya el gobierno y las entidades internacionales van a tenerlos todos puestos en un municipio que ya está libre de minas antipersonas. Me siento muy feliz, contento y tengo la noticia para la comunidad y el pueblo caqueteño que hemos trabajado y lo hemos hecho de corazón y con todas las botas puestas. Bueno, muy bien, al alcalde del municipio de Valparaíso, José Vicente García, pues muchas gracias por la información. Él ha señalado entonces que una vez sea declarado este municipio de Caquetá como libre de sospecha de minas antipersona, pues sin duda alguna eso traerá beneficio para esa región del país. Y también ha dicho que se espera que hacia el mes de noviembre, cuando se haga el acto formal, pues haga presencia el señor presidente de la República, Iván Duque. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. En septiembre, Droguería con Faka Express celebra su aniversario y los regalos son para nuestros clientes. Visítanos y aprovecha promociones en productos de aseo y cuidado personal. Del primero al 30 de septiembre, por tus compras participas de descuentos y sorteos de productos de nuestras marcas patrocinadoras. Droguería con Faka, todo en línea de medicamentos, aseo y línea para bebés. Con Faka, por su familia, cada día más cerca. Vigilados por subsidio.